Para mí una clave es considerar a los niños como seres inteligentes, pensantes, que pueden entender muchas cosas y conceptos más complejos de lo que creemos, y además muy sensibles. Yo creo que esa es una clave fundamental. Los niños son seres pensantes y hay que darle un contenido que responda a esa calidad de pensamiento. Otra cosa que me parece muy importante es intentar dialogar con los chicos, saber qué piensan, qué hablan, qué está pasando con ellos. Para mí fue fundamental conocer a mis hijos. A mis hijos son mi primer focus group y como los primeros que me dan un feedback sobre lo que hacían, sobre lo que querían. Y para mí también es fundamental hablar con los chicos, no hacer contenido desde un lugar lejano donde no puedes comunicarte con ellos, sino más bien a su nivel y poder charlar con ellos y saber qué quieren y qué les pasa en la cabeza. Y para mí otra cosa es la sinceridad. Eso está en todo lo que yo creo y yo siempre creo contenidos en los que creo, que parecen importantes, en los que me apasionan, y eso es fundamental, tener pasión y deseos de contar algo específico. No solamente hacer un encargo, no solamente pensar en una currícula educativa, sino que haya pasión en lo que hacen y lo que estás haciendo para ellos. Gracias. Gracias por ver el video